Esta canción solamente es para aclarar algo Yo hago rap, llevo ya un rato Y en esencia representa la inconformidad Conservadores, sé que esto no les va a gustar nada Pero el empresario pisoteando al pobre me enferma Y el maltrato a la mujer o a quien sea Si me has que el daño a la naturaleza Y quiero más a mis mascotas que a humanos cualquiera Yo soy medio progre en ciertas cosas como bodas gay La diferencia es el criterio para saber que Si no quitas la fruta del frutero echado a perder Cuando la quieras luego un gusano se va a aparecer Es que por años yo fui socialista, izquierdista, animalista, feminista Y todas esas causas lindas ¿Cómo llegué a trascender de tanta tontería? Simple contrastando realidad y teoría Vi que el patriarcado no existe en Occidente Vi que ante la ley mujer y hombre no son diferentes Me hice consciente de que fue incongruente Odiendo al capitalismo disfrutando sus placeres Y la verdad, la intolerancia hasta me asustó Las amenazas de muerte ya ni las creo yo Perdí amigos por no pensar como ellos Yo pensé que la amistad valía más pero ellos no Creo Dice Yo fui un progre adolescente Que con el tiempo ha rectificado Yo fui un progre adolescente Pero causa tras causa decepcionaron Yo fui un progre adolescente Pero no quise tener el papel de víctima Yo fui un progre adolescente Y por eso ahora expongo sus mentiras No pidas falta al respeto Tengo edad pa' saber al respecto De la educación no soy amante Pero el futuro que imagino pa' mí mi padre Comenzaré a desarrollarlo en mi presente Mi mente en mi ocasión fue un desmadre Y hoy lo es más Pero no olvido esos fantasmas Me caga desde hace años el reggaetón Es tan machista Y no entiendo por qué a la mujer denigra Artista nuevo Yo lo veo como uno más del montón Ya lo dije Amo a las personas y odio a los animales Detesto más a los que por dinero te son fieles Lo dejas de tener Te olvidan Considero antes a un perro inteligente Que a la persona que se ponga de presidente Pasa cosas de narcos Y se quejan los mismos Que los chicos Sus sueños se hacen como aquellos No he sido de un partido político Al final Ninguno es auténtico Ve a la izquierda Y será una mierda Dirígete a la derecha Te pierdes como cual flecha Viví pensando Que todos Somos tan distintos Como quisiéramos ver al de al lado Al final Todos seremos polvo Viví pensando Que todos Somos tan distintos Como quisiéramos ver al de al lado Al final Todos seremos polvo Al final Todos Yo fui un progre adolescente Que con el tiempo ha rectificado Yo fui un progre adolescente Pero causa tras causa decepcionaron Yo fui un progre adolescente Pero no quise tener el papel de víctima Yo fui un progre adolescente Y por eso ahora expongo sus mentiras Avala mi saquil una vez más Luego de 20 millones de años ¡Chingado! ¡Chingado! Como quisiéramos ver miroot